Gracias, y bueno, me encuentro en compañía de Beatriz Deniz. Beatriz, un difícil momento, aún siguen aguardando, y hoy se dio una conferencia de prensa con algunos detalles. Para saber, Beatriz, ¿hay alguna actualización luego de esta reunión que se dio con los representantes Grau, el mayor Zárate? ¿Cómo ellos mencionan que están avanzando con la recuperación de su padre? Bueno, en primer lugar, decir que no tenemos ninguna noticia de papá. Eso para nosotros esperamos eso. Nosotros cumplimos, nosotros hicimos, nosotros llegamos a las comunidades que ellos señalaron, y bueno, seguimos esperando que liberen a papá, seguimos esperando que papá vuelva lo antes posible, y en eso estamos, con más fe y esperanza que nunca. En cuanto a la reunión, nada más de decir que tomemos las precauciones en cuanto a lo de Adelio, ¿verdad? Pero nosotros no tuvimos un contacto directo como para estar preocupados en si nosotros sí estamos preocupados y agobiados por papá, por su tema salud, por este tiempo y porque pasa el tiempo y sabemos que él necesita esos medicamentos. Necesitamos que se pongan, si bien, si no lo liberan hasta el momento, que se pongan en comunicación con nosotros, que vean ese canal, esa vía, que nos den esa señal para hablar, para dialogar y bueno, ver qué es lo que piden más o a qué podemos llegar y que liberen a papá lo antes posible. Bueno, siguiendo el trabajo en la estancia, Beatriz, la cantidad de personas, ¿ustedes consideran que el caso positivo de Adelio puede haberse dado durante el secuestro o antes del secuestro? No tendría idea, no sabría decirte eso porque esto pasó, esta situación que estamos pasando pasó ya hace ocho días, estaban todos haciendo el trabajo, nunca se dio ningún caso dentro del establecimiento, ningún síntoma, porque mis padres estaban allá, mis padres justamente por cuidarlos mucho, siempre hacíamos que estén los más alejados de la ciudad, porque aquí la circulación era masiva y los hospitales estaban sobrecargados. Nosotros, por mantenerlos en seguridad, cuando estaban en el campo, estábamos por lo menos más tranquilos por el tema de que allá no había ningún personal enfermo, ni siquiera teníamos noticias de algún síntoma de COVID. ¿Y tampoco hubo ingresada alguna persona extraña? No, ninguna, solo siempre las mismas personas dentro del establecimiento. ¿Y sobre Adelio, qué mencionan? ¿Dónde se encuentra ahora? ¿Están en la estancia? ¿Están en su comunidad? ¿Qué podemos decir, Beatriz? ¿Qué información maneja? En realidad, mucho de dónde se encuentran, no te puedo decir, sí que tuvimos contacto y hablando, analizando nosotros como familia de lo que él ya nos había, de la información que nos había suministrado, y bueno, lo seguimos analizando, seguimos viendo cada detalle, cada respuesta que él daba a nuestras preguntas, para ver si nosotros sacamos algo más de todo esto. Lo que sí se puede decir es que estuvieron caminando durante dos días, que estarían a la redonda, que prácticamente están en esa zona, la zona boscosa de la estancia, y también alrededor, con otra estancia. Eso es lo que él me había manifestado, era que sí caminaron bastante el primer día que lo escuchaba a papá, que lo vio durante dos días, y tipo de esas cosas que yo ya fui contando, y que el día que caminó es el día que tuvo un calambre muy fuerte, que él lo ayudó a papá. Por eso que el tema del COVID nos hicieron saber, para que, por ese tema, de que si por ahí él ya estaba con la enfermedad, por el tema del masaje y de la comunicación con papá, ¿verdad? Y a ver, mencionó también en la conferencia que conversa directamente con el presidente, que usted le preguntó en un momento, le dijo que quiere recuperar a su padre, y él le dijo que no sabe qué más se puede hacer de momento. ¿Cómo da eso? ¿Cómo ve ese operativo de rescate que se está tratando ahora aquí? ¿O se está llevando en el norte? No, no, no fue eso lo que dije. Lo que dije fue que me preguntaron si tenía comunicación, lo dije sí. Que el presidente llama diariamente a ponerse a disposición de la familia, y que es lo que me preguntaron, que es lo que yo le pedía a él, eso es lo que me preguntaba, y se pedió que le traiga vuelta a papá. Es lo que nosotros queremos. ¿Está conforme con este operativo hasta ahora? No se puede decir conforme o no. No, nosotros cumplimos con lo que ellos pidieron. Como familia hicimos un esfuerzo sobrehumano para poder llegar a esas comunidades, algunas muy alejadas, y sí lo hicimos, y esperamos que liberen a papá. Para cerrar, Beatriz, para no rogarles mucho tiempo, algunas palabras a las personas que están viendo de diferentes puntos del país, están solidarizándose con la causa, deseando que ya termine esta historia también con un final feliz. Decirles nuevamente, recalcarles, rogarles, implorarles, que le suelten a papá. Así como te dije, cumplimos, hicimos, llegamos, ellos dijeron que lo era van a liberar, que lo liberen. Si hasta ahora no sabemos nada de él, que envíen alguna señal, alguna persona, algún medio, alguna vía, que vamos a hablar y que papá vuelva lo antes posible en la familia. Muchísimas fuerzas. Gracias a ustedes por el apoyo de siempre. Así conversamos con Beatriz Deniz, hija de Oscar Deniz, bueno, esto tras la reunión que se dio con el general de grado, por un lado el mayor Zárate, también quien ha estado encabezando las operaciones en la zona de la estancia, y no se dieron detalles de lo que fue la conversación entre las autoridades de la FTC y las hijas de Oscar Deniz. Sí, bueno, siguen insistiendo con este medio, este canal de comunicación, cosa que aún no se ha dado por parte del EPP, y siguen insistiendo con recuperar a su padre y también preocupados por esta situación. Este COVID positivo de Adelio Mendoza que llama mucho la atención, y bueno, puede llevar a uno a pensar en muchas cosas. Lo cierto es que hay que respetar la voluntad de las hijas de 100, no hablar demasiado, ya dieron detalles en conferencia, ahora nuevamente conversaron con nosotros, y bueno, es lo último que mencionaba. Así que, de momento es todo, nos despedimos hasta otro contacto.